Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y también a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de este maravilloso devocional llamado Alimento Diario de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 2 que lleva por título La reconexión del hombre con Dios, semana 4, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de Génesis capítulo 28, verso 12. Y el verso de oración hoy lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4. Entonces disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, Señor Jesús. Vosotros, vosotros, esos somos nosotros. Visteis, visteis, amén, lo que hice, lo que hice a los egipcios. Te amamos, oh Padre Celestial, te adoramos en este día. A usted sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, porque nosotros también hemos visto por la fe y creemos al leer las escrituras. Hemos visto lo que hizo a los egipcios y como usted tomó al pueblo. Y como os tomé, y como os tomé. Sí, Señor, tómanos, tómanos en este día. Tómanos para ti, junto a lo que somos, junto a lo que tenemos. Tómanos, porque somos tu pueblo, un pueblo que tú escogiste, que usted llamó para ser un pueblo santo. Rogamos, Señor, tómanos sobre alas de águila, sobre en el espíritu. Tómanos, tómanos, Señor, sobre estas alas de águila, que es andar en el espíritu. Y os he, dice su palabra, y os he traído, os he traído a mí. Llévanos, Señor, llévanos a andar en su presencia. Oramos y clamamos para estar siempre dentro de usted, en la esfera del espíritu, mirando las cosas de arriba. Os he traído a mí. Queremos permanecer en nuestro diario, vivir en su presencia. Oramos y clamamos al Señor que esto pueda ser una realidad. Amén. Hoy presentamos La historia del pueblo de Israel y su relación con la era de la iglesia. Amados hermanos, El mensaje de esta semana lleva por título La restauración del pueblo de Dios, revelada en el libro de Ezequiel. Aquí veremos que algunos aspectos de la historia del pueblo de Israel también ocurren en la era de la iglesia en el plano espiritual. Con la caída, el hombre se desconectó de Dios y pasó a vivir en una situación deplorable. Pero gracias a Dios por... Por Jesucristo. Él es el centro de la conexión del hombre con Dios. Dios creó los cielos y creó la tierra, y todos los pueblos son suyos, pero las naciones se volvieron idólatras. Dios no tenía una nación que lo presentara en la tierra. Fue en ese contexto que el Señor llamó a Abraham y le hizo la promesa de que su descendencia poseería la buena tierra de Canaán. Y sería su posesión personal sobre todos los pueblos y una nación santa. Más tarde, Dios cumplió su promesa y con su mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto. Esto es una figura de lo que Dios hizo con nosotros, pues todos estábamos en el mundo, sin paz y sin esperanza, esclavizados a un sistema material y también religioso. Dios sacó al pueblo de Egipto y en el monte Sinaí les declaró su deseo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, Señor Jesús. Este era el versículo que orábamos al principio. Dios sacó al pueblo de en medio de los egipcios y de la esclavitud y lo trajo al monte Sinaí, sobre alas de águila. Andar por el desierto es una jornada ardua, pero en la presencia de Dios, eso es como estar sobre las alas de un águila. Lo mismo ocurre con todos nosotros hoy. Cualquier situación sin Dios es difícil, es muy difícil y también muy agotadora, pero en su presencia es como estar sobre las alas de un gran águila. El propósito de Dios de sacar al pueblo de Egipto fue tener un pueblo. Fue tener un pueblo cercano, cercano para sí, para Dios. El Señor quiere ser un Dios cercano a su pueblo. Él quiere un pueblo cercano para sí mismo. Que podamos ser ese pueblo, que podamos ser ese pueblo cercano a nuestro Dios siempre. Porque Dios nos sacó del mundo y nos puso en la iglesia. Porque quiere relacionarse con usted, conmigo, con todos nosotros. No tengamos miedo, amados auditores. Acerquémonos, acerquémonos a Él. Porque Él quiere tener intimidad con el hombre que creó. ¡Aleluya! Los colosenses fueron engañados. Sí, fueron engañados por las filosofías griegas, por el gnosticismo. Que decía que Dios es demasiado grande y los hombres demasiado pequeños. Entonces, para mostrar que no tenían la presunción de acercarse directamente a Dios, buscaban la mediación de ángeles como una forma de una humildad. Esto es una mentira, una gran mentira de Satanás. Dios quiere acercarse a usted y quiere que usted se acerque a Él. ¡Aleluya! Dios tiene hoy un pueblo, un pueblo cercano para sí. Y nosotros tenemos, nosotros tenemos un Dios. Un Dios único y maravilloso, cercano a todos nosotros. ¡Alabado sea Dios! La iglesia es la casa de Dios y la puerta de los cielos. Tenemos un Cristo, un Cristo conector, que es una escalera. Y por esa escalera que llega al cielo podemos, podemos ver a ángeles subiendo y a ángeles bajando, que hacen la comunicación entre la tierra y el cielo. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 28, versículo 12. En Cristo llegamos a tener un acceso íntimo con nuestro Dios. No solo tenemos comunión aquí en la tierra, sino que Él mismo nos lleva al cielo, al plano celestial, a la esfera celestial. Por eso, no adoremos al Señor de forma religiosa. No, no hagamos eso. Porque nuestro Señor quiere acercarse de manera espontánea, en el espíritu, a cada uno de nosotros. Señor Jesús, alabamos al Señor por la palabra de hoy. Por su maravillosa palabra que nos hace sentir cercanos, íntimos. Un pueblo escogido, un pueblo santo, absoluto y único que alaba a su Dios. Amén por esta palabra. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el pueblo de Israel y la iglesia? Amados auditores, ya sabemos, estamos en el tiempo del fin. El Señor ya está a las puertas. Por eso, los invitamos a promover la palabra profética de Dios. Porque así usted también estará edificando la iglesia y predicando el evangelio del reino. Y sabe algo más, estará acumulando tesoros en el cielo. Por eso, suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. ¡Aleluya!